Vuelven los encuentros con la madera. Pravia, del 22 al 24 de abril. Demostraciones de talla y torneado. Manejo de sierra de cinta. Exposiciones, talleres. Organizan les forgases y ayuntamiento de Pravia. No le des más vueltas. Del 22 al 24 de abril, el arte en madera está en Pravia.